Hacemos Meteorobola. Vale. Tres corazoncitos. ¡Ah, vale! Más corazones. Pero hasta esto también. Así. Montaña de luz. La defensa especial. Se ha relajado un poco. A esto también le gustan. Vale. Málelo otra vez. Bueno. ¡Ay, pobre Buzi! Vale. ¡Mále calor! ¡Ay, yo también estamos así! Bueno, no pasa nada. Hermosura tóxica. Dios, creo que... No. Creo que me gustó nada más a mí. Vale. Y se pone nervios. Es la última, chicos y chicas. Vamos a seguir haciendo Día Soleado. Creo que hizo uno. Sí, que va a carololos, ¿eh? Chupa vidas. Un corazoncito. No le ha salido bien. ¡Ay, ingenio! Con mayor razón. Día Soleado. Un corazoncito. Y me cambio a sol. ¡Listo! Ya no podemos llevar a cinco estrellas, claro. Y me cambio al de sol. ¡Chispa! Dios. ¿Vale? No. Este sismo. No sé si es de 10. Vale. Este lo quiero en un buen. Ah, vale. Fin. Bueno, chicos y chicas. Ya continuamos con un buen día. Resultados. Vamos a ver aquí. Los resultados, chicos y chicas. Vamos a ver. Adiós, Bertín. Adiós, Pau. Adiós. Toma eso. Les gané a todos. Ja, ja, ja. Los gané. ¡Oh, nivel alto! Lo sabía. Ah, ¿me quiere Ariana? Bueno. No pasa nada. ¡Qué bien, Mariby! Felicidades. No me he perdido detalle. Has estado increíble. ¡Ajá! El siguiente capítulo de tu carrera, El Estrellato. Yo le llamaría... ¡Lo logré! El primer triunfo. Mariby, tienes que seguir así y llegar hasta el final. Hasta que te conviertes en la estrella que te estás destinada a ser. Nada me haría más feliz que tenerle a mi lado en un gran concurso. Tengo la certeza de que llegarás a ser toda una estrella. Desmuéstrate que no me equivoco. Vale, gracias, Ariana. Ya me voy. ¿Eso es lo que me querías decir? Bueno, gracias, Ariana. Vamos a ver a los fans. ¿Cuántos fans tengo? Oh, aquí está el ornitólogo. No sé cómo se llame. Una valla esa reza. Y otra vez Marcela. Una valla esa nada más. Muchas gracias, Marcela. ¿Hay más? ¿O ya no? No, ya no. Bueno, chicos y chicas, vamos a dejarlo por el momento por aquí. Espero que se guste un montón y nos vemos en el próximo video.